¿Qué es el Instituto de Física Espacial? Llegué al Instituto en agosto de 1998. Llegué preguntando por un tema de tesis de maestría y llegué directamente al área de física espacial con la doctora Silvia Bravo, que en paz descanse. Ella fue mi profesora en la Facultad de Ciencias, que yo soy físico. Ella me presentó con la doctora Xochitl Blanco, con quien hice mi tesis. Trabajé en un proyecto de análisis de datos de plasmas espaciales y campos magnéticos. Después, por mi buen desempeño, ellos me invitaron a participar, a trabajar. Había una plaza para administrar los servidores de este departamento y la red local. En ese entonces se hizo una división del Departamento de Ciencias Espaciales y yo quedé en la parte donde no había un administrador. Entonces, ellos me ofrecieron participar y yo acepté. Y desde entonces, pues yo estuve 15 años trabajando en este departamento de Ciencias Espaciales, programando, haciendo análisis de datos. Participé también en el radiotelescopio de Centellón Interplanetario, el MECSAR. Y actualmente, pues ya estoy en la unidad de cómputo del Instituto de Geofísica. Gracias.